Hola mamita, estás viendo este video porque es un regalo que quisimos hacerte toda la familia para este día tan especial para ti y para todos nosotros porque cumples 80 años, todos te amamos muchísimo, eres la persona que une a la familia siempre le doy gracias a Dios por haberme dado los mejores abuelitos han sido una guía para todos, hijos, nietos, ahora bisnietos te quiero mucho y espero que te guste este video que hemos hecho con mucho cariño Hola Cholita, la verdad que hay tantas cosas que decir de ti pero recuerdo bastante mi época de colegio cuando nosotros nos acostábamos el día anterior, un día domingo para empezar las clases, el día lunes amanecíamos, tú seguías sentada, tú seguías terminando de pasar nuestros uniformes te amanecías siendo todos nuestros uniformes y eso siempre lo tengo presente, siempre recuerdo eso, siempre resalto en ti esa dedicación, escuchando, siempre preocuparte por nosotros la verdad es una pena que de repente no podamos estar juntos en una fecha tan importante que nos conviene a tu cumpleaños los 80 años, 80 años amita pero ya habrá oportunidad para celebrarlo es importante que nos sigamos cuidando y ponernos siempre quinsanos eso es lo más importante y nos va a dar la oportunidad más adelante de estar nuevamente juntos y compartidos con las cosas no es tanto importante, esta fecha tan importante que es el día que nos va a dar en este día mamita, la paz es bonito al menos están uno de mis hermanos ahí contigo, algunos de tus nietos que puedan alegrarte el día felicidad mami para empezar mamita, gracias por acompañarme en todos mis cumpleaños por todos mis hermanos y agradezco por todos los momentos que estuvo conmigo y les deseo un feliz cumpleaños, espero que les pase bien y adiós recuerdo momentos muy agradables que hemos podido compartir en familia si a mi me preguntan que se me viene a la mente cuando escucho el nombre de Flavia podría decir que es una persona sincera, honesta, orgullosa que no lo pisa dos veces para poder apoyar a alguien en todo este tiempo he podido ver y sentir todo ese cariño que usted tiene y lo ha brindado también a mis hijos yo soy muy agradecida por todo ese cariño por todo ese apoyo que nos ha brindado a nosotros gracias señora Flavia y desearle en este día que es especial en el día de su cumpleaños que tenga un bonito día que de repente no es la celebración que habríamos pensado o que hemos estado acostumbrados a pasar en años anteriores pero el cariño, el estima nunca es lo más importante en estos momentos feliz día señora Flavia y que pase en familia con sus hijos muchas veces mamita espero que les haya gustado nuestro video que fue con mucho esfuerzo y lo único que le queremos decir ¡Feliz cumpleaños! y bueno mamita eso ha sido todo la verdad espero que les haya gustado este video nos divertimos mucho al hacer esto la verdad sinceramente que lo he hecho mejor ha sido mi hermano Fabiano que está acá y pues a todos nosotros nos ha costado mucho sacar esta parte de sus tratomas y a decir la verdad nosotros nos hemos divertido haciendo esto y lo único que queremos decir de todo juntos ahora ha sido una vez más y completamente sería ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! va a estar bien mamita hasta luego mamita acá estoy yo pues soy el último en hablar en este video si la verdad ehm en este momento terminando casi ya terminando de editar esta parte del vídeo y solo que quería decirte la verdad ¡Feliz cumpleaños! la verdad Cuando mi casa estaba en construcción, me acuerdo que yo me quedaba dormido en su casa, o a veces me quedaba dormido en la casa de mi abuela. Cada vez que me iba cogiendo al colegio a mi tío, siempre preguntaba, ¿dónde vamos tío? ¿A mi casa o a la casa de mi mamita Flavia? Cuando me decía mi casa, yo dije, ah, contento. Pero cuando me decía, vamos a la casa de tu mamita, la conocimiento era diferente, ¿sabes? Cuando estaba en mi casa ya para mí es algo normal, pero ir a la casa de mi mamita Flavia era algo impresionante. No solo eso, me divertía ahí, siempre mi mamita Flavia siempre me paraba periente de mí, usted siempre me cuidaba, y hacía muchas cosas por mí, la verdad. Cuando tenía hambre a veces me cocinaba. Ahora, no sé, no sé mucho, me acuerdo que fui a su casa, y me acuerdo que te había quiso mi champañita. Pero en ese momento me entró hambre, y usted me dijo que haya hecho champañita, y con mucho gusto, y me sirvió comer y disfrutar, la verdad. Ahora, yo estoy muy agradecido, ya que no todos pueden tener alguna cosa tan fantástica, y mucho fantástica y alegre, y que él puede ser una abuela, ¿no? Y pues, a día de hoy yo me siento muy feliz y orgulloso de tenerla acá conmigo. Sé que no soy uno de los chicos más tranquilos que llegan más, siempre soy inquieto, y claro, como usted siempre me cuidó, y pues yo, a pesar de mis travesuras y todo, me sentía seguro, como usted cuando era pequeño, cuando usted venía acá a mi casa a cuidar, me acuerdo, una vez a ver, estábamos, mi papá ya llegaba y estábamos bajando la escalera, no sé si se acuerde, pero me acuerdo que justo, según usted había llegado al último escalón, y se saltó como dos gradas de la escalera, y cayó normal, pensando que le había saltado uno, pero sí le saltaron dos, no sé, bueno, yo no tengo estas, la verdad, que pasan, y que... Quiero, ¿no? La verdad, se va a tener tan bonita que para mí, la verdad siempre lo voy a tener presente, y eso me va a hacer recordar cada vez más a usted. Tengo muchas historias, muchos recuerdos que la verdad que tengo con usted, y que han sido la verdad para mí, no solo han sido felices, han sido alegres, y lo mejor que un nieto pueda recordar es su abuela, ¿no? Y pues, bueno, no quiero alegrar mucho a este video, y solo quiero decirle que acá espero no ser el primero, ni tampoco quiero ser el último, pero en decirle feliz cumpleaños, hoy es su día, pasala bonita, ¿no? Acaba la cuarentena, nos veremos pronto, ¿sí? Cuídese mamita, la quiero mucho. Hoy día, 12 de mayo, es santo de la persona que más quiero, Flavia Sánchez Serrano, cumple 80 años, y me ha acompañado, sigue acompañando todavía más de 50 años de comisión, el deseo que siga adelante, ojalá Dios nos dé vida eterna para vivir felices. Gracias, chulita. Hola, mamita Flavia. Hola, mamita Flavia. Esperemos que sea muy bien de salud junto con mi papito, le estamos grabando este video para desearle un feliz cumpleaños. ¿Cantamos? Feliz cumpleaños, mamita. Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¿Qué más? Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Bravo! Tía Flavita, te deseo que pases un lindo cumpleaños. Lo mejor de la vida para ti. Eres parte de nuestra vida, de toda la familia. Siempre has estado a nuestro lado. Siempre hemos compartido contigo muchas cosas. Ahora, por las circunstancias, no lo podemos hacer, pero celebraremos muy pronto. Te mando un beso bien grande. Pásalo bonito. Hola, tía hermosa, feliz cumpleaños, que tengas el mejor día de tu vida. 80 no se cumple todos los días. Te quiero mucho. Muy pronto nos veremos para abrazarnos y celebrar como se debe, ¿ok? Te quiero. Un beso. ¡Salud! Feliz cumpleaños, chola, que espanto tu mordido día. Señora Flavia, quiero desearle un feliz cumpleaños, que lo pase muy bonito en compañía de toda la familia y que Dios la siga bendiciendo con muchos años más de vida. La quiero mucho. Mamita Flavia, feliz cumpleaños. Agradecerte por tanto amor, por tu apoyo a mi hermana y a mí y a mi mamá. Gracias por estar en los momentos difíciles. Y nada, decíte que te quiero mucho. Feliz cumpleaños, tía Flavia. Tú eres una persona muy especial para mí. Te deseo lo mejor. Siempre estás aquí, cerquita de mi corazón. Te quiero mucho, tía. Un beso. Feliz cumpleaños a la mejor compañera de Viajes Yapinos. Gracias por ser mi compinche y por reírnos mucho. Feliz cumpleaños, tía Flavita. Te quiero un montón. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Feliz cumpleaños, mamita. Te quiero mucho. Espero que la paz venga en este día. Adiós. Hola Cholita, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Que la pases bonito este día. Estaremos todos reunidos para celebrar tu nomástica. Te quiero mucho y a celebrar. Hola Cholita, feliz cumpleaños. Hola Cholita, feliz cumpleaños. Espero que la pases bonito junto con mis hermanos. Y un gran abrazo y un beso. Te extraño. Cuídate. Hola Cholita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Espero que la pases bien en la unión de tus hijos que están ahí presente. Acá nosotros estamos lejos, pero igual nos acordamos siempre de ti. Y cuídate mucho, te quiero mucho. Un abrazo. Mamita Flavia, de que feliz cumpleaños, de que la pases bien. Y que la pases mucho. Chao mamita. Chao mamita. Cholita, en este día que cumples tus 80 años, quisiera desear todo lo mejor para ti. Y agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, tus hijos. Te queremos mucho. Que sean muchos años más. Mamita, feliz cumpleaños. Que la pases muy bien junto con todos los que están ahí en la casa. Te quiero mucho. Muchos besitos. Y también saludos de parte de Nicolás, que se escapó del video. Chao. Feliz día mamita. Que la pases bien. Te quiero mucho. Mamita Flavia, muchas felicidades. Que pases un bonito cumpleaños. Te lo deseamos de todo corazón. Yo, Gerso, Lalo y yo. Te deseamos toda la felicidad del mundo mamita Flavia. Tú sabes que te queremos mucho. Bendiciones. Tía Flavia, feliz cumpleaños. Le deseamos de todo corazón que pase un bonito día. En unión de la familia. Ya que no se puede, lamentablemente, reunir ni nada con los demás. Esperando que Dios la proteja siempre. Usted sabe que hay unión especial que le tenemos toda la familia a usted y a mis tíos. Y que la pase bonito, mi familia. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Cholita. Espero que pases un bonito día con la familia. Sabes que te quiero mucho. Un enorme abrazo. Gracias por todo tu apoyo. Por querer tanto a mis hijas. Eres como una segunda mamá para mí. Un abrazo fuerte. Y que sigas pasando un bonito día con todos nosotros. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, comadre Flavia. Que le pases tan bonito en la unión de todos sus hijos, de Juan. Que eres todo lo que nos rodean, comadre. Cuídese. La quiero mucho, comadrita. Cuídese. Que yo la bendiga. Feliz cumpleaños, comadrita. Que la pase usted bonito. En unión de toda la familia que la rodea. Guay la cheve bastante. Tía Flavia, para decirte que te quiero mucho. Que eres mi tía preferida. Que tengo muy bonitos recuerdos. Con ustedes. Que ha sido la familia más cercana. Al igual que mi tío Miguel. Espero que este día la pases muy bonito. En compañía de todos tus hijos, tus nueras. Y tu esposo. Te deseo miles de bendiciones. Y que sigas cumpliendo muchos años más. ¡Feliz cumpleaños, niña! ¡Feliz cumpleaños, mamadrita! ¡Feliz cumpleaños, mamadrita! Señora Flavia, quiero desearle. Que pase un feliz cumpleaños. Desde aquí, un gran abrazo. Le deseo lo mejor del mundo. Que Diosito la siga bendiciendo con tantos años más de vida. Y bueno, Tantiagúriate. Un abrazo fuerte y un besote. ¡Feliz cumpleaños! Mamita Flavia, feliz cumpleaños. Quería agradecerle por considerarme como una nieta más. Créame que lo valoro. La quiero mucho. ¡Hola, mamita! ¡Feliz cumpleaños! Espero que haces un bonito día. En compañía de mis tíos. De mis primas. De tus nueras. Bueno, me hubiera encantado poder estar ahí contigo. Con Sebas, pero por circunstancias de la salud no podemos estar ahí. Sabes que te quiero muchísimo. Y como te dije ese día, aunque sea con la mitad de la familia, pero pásala muy bonito, alegre, sonriente. No quiero que estés así triste, ¿ya? Te quiero mucho y te mando un fuerte, un fuerte abrazo y un beso. De Sebas también. Ahí todo renegón tu bisnieto. Mira Flavia, feliz cumpleaños. Nos llama desearle lo mejor a usted y agradecerle por toda la estima que me tiene. Y aparte por concederme un pedacito de su corazón, porque yo sé que yo estoy ahí en su corazón. Aunque ya no sea su nuera, pero ahí estamos, siempre juntos. Feliz cumpleaños ya, Flavia. Ya, mamita, que pases un bonito día, ¿sí? Y felices 80 años. Capi Verde tuyo, Capi Verde tuyo, Capi Verde, Capi Verde, Capi Verde en tuyo. Cumpleaños, Feliz cumpleaños, Te deseamos a ti. Cumpleaños, Flavia, te deseamos a ti. Flavia, te deseo un feliz 80 años que Dios te bendiga, a ti y a tu familia porque sé la calidad de persona que eres y sabes también muy bien el cariño tan grande que te tenemos mi esposa y mis hijos, a todos ustedes y a mis sobrinos pero hoy se trata de ti, que Dios te dé todavía muchos años para que estés presente entre nosotros para que siempre nos sigas alegrando en cuantas reuniones hemos estado Flavia, con todo mi corazón, con todo cariño y con el de mi familia, un feliz cumpleaños feliz cumpleaños tía, un abrazo ya nos reuniremos para darnos una tranca bien trancada abrazo tía ya chao chao chao